En esta aventura de Airy Aviation, como instructor de vuelo y como piloto comercial, hay esa emoción constante del equipo que vamos a volar, de los lugares donde vamos a ir, las cosas que vamos a ver, las técnicas que vamos a practicar. Entonces se vuelve muy, muy, pero muy emocionante. ¿Qué hay mis amigos? Es domingo por la mañana y voy a hacer mi primer vuelo ahorita. Y qué hermoso día, miren. Está soleado, no está haciendo mucho aire, tampoco están las tormentas como ayer. Increíble, es que me cuesta trabajo creer. Toda esta maravilla, miren. Para mí esto es como religión, como ir a la iglesia. Yo personalmente no voy a una iglesia, cuatro paredes y un techo, pero esta es mi iglesia. El aeropuerto. Aquí es donde tengo algunas de las experiencias espirituales más increíbles de mi vida. De hecho, los mejores momentos espirituales que he pasado en mi vida ha sido yo solo volando la cabina del avión. Es increíble. Entonces, tengo la bendición enorme de el domingo vengo a la iglesia, a mi iglesia, a tener un buen tiempo espiritual. Y al mismo tiempo, esa es la bendición, es mi trabajo y al mismo tiempo me pagan por hacerlo. Y al mismo tiempo es mi retiro, es decir, la gente trabaja duro para después retirarse y hacer lo que quieren. Yo tengo la bendición de que nunca me voy a retirar de hacer lo que quiero hacer. O sea, cuando la gente me pregunta y me dice, oye, ¿cuándo te vas a retirar, Erick? ¿Cuándo vas a descansar? Pues, para empezar, descansar, ¿de qué si no estoy trabajando? Estoy simplemente jugando. Cuando mi mamá estaba viva, yo le decía, cuando yo me decía, tienes que descansar, hijo, estás trabajando duro muchas horas. Y digo, mamá, es que sigo jugando con los aviones, nada más que antes eran los de modelo, los chiquititos, y ahora son los de de veras. Sí, la ley se estableció ocho horas de trabajo diario y se estableció, es el máximo que se puede dar legalmente, a menos que tú estés de acuerdo en tener overtime. Pero la ley estableció eso para darles un break, un relax, un descanso, no más de ocho horas de trabajo, porque generalmente el trabajo no le gusta a la gente, no le gusta trabajar a la gente. De ahí viene la palabra trabajo, es un trabajo. Tengo que ir a trabajar, pero cuando tú haces lo que te gusta hacer, en este caso en particular la aviación para mí, ya no es trabajo, se convierte en jugar todo el tiempo. El problema que yo tengo es que como cualquier niño chiquito, a veces que juega y juega y juega y está tan emocionado, se cansa pero no se da cuenta y sigue jugando, jugando hasta que se queda dormido, jugando. Lo mismo sucede conmigo. Yo estoy jugando, jugando, trabajando, 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 tanto que no me doy tiempo para descansar. Y hay un cansancio, más que físico, hay un cansancio emocional de estar emocionado todo el día, el tiempo. Es decir, tú puedes, por ejemplo, si te gustan las montañas rusas o las motocicletas, te gustan las motocicletas, te subes y vas emocionado dos, tres, cuatro, cinco horas y llega un punto en que te cansas físicamente de ir en la motocicleta y de estar emocionado todo el tiempo en la motocicleta y no te das cuenta y sigues en la motocicleta, pero ya estás cansado físicamente. Y eso es lo que me pasa a mí. En esta aventura de Airy Aviation, como instructor de vuelo y como piloto comercial, hay esa emoción constante del equipo que vamos a volar, de los lugares donde vamos a ir, las cosas que vamos a ver, las técnicas que vamos a practicar. Entonces se vuelve muy, muy, pero muy emocionante. No les he hecho mentiras, mis amigos. Para mí no es ningún trabajo venir domingos a las ocho de la mañana y trabajar todo el día. El día del padre, mi hija me mandó un mensaje diciéndome, felicidades papi, que celebres tu día del padre haciendo lo que haces, que es trabajar. Y así es siempre para mí. De hecho, yo no tengo días festivos que tú digas, oh, ya mañana es el día de la bandera, voy a descansar. No, ni siquiera el día de mi cumpleaños lo descanso, ni año nuevo, ni navidad. Todos los días son días festivos para mí. So, les digo esto, mis amigos, porque cuando ustedes encuentren lo que quieren hacer con sus vidas, van entonces a dejar de trabajar. Cuando ustedes encuentren hacer lo que quieren o que les gusta hacer, entonces ya no van a trabajar jamás. Mark Twain, el escritor famoso, fue quien dijo, los dos días más importantes de tu vida son, uno, cuando naces, y dos, el segundo día más importante en tu vida es cuando encuentras la razón para la cual naciste. Entonces, no solamente en la aviación, pero en cualquier área de tu vida, tienes que encontrar la forma de descubrir para qué naciste. Y una vez que encuentres la razón para la que naciste, es perseguirla, y es cuando entonces vas a dejar de trabajar. Si el caso típico es que la mayor parte de la gente se la pasa trabajando y duro, muy duro, toda su vida, para un día juntar el dinero suficiente y retirarse, dejar de trabajar y entonces dedicarse a lo que les gusta. Bueno, pues a mí se me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta desde el principio. No es trabajo, y obviamente, como no es trabajo, no pienso en retirarme nunca. Mientras que yo esté físicamente apto para volar, mientras que la mecánica siga dándose en mi cuerpo, siga pasando los certificados médicos, nunca, 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 nunca dejaré de volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!